El partido se ha suspendido, ¿qué opinión te merece todo esto? Es que sinceramente estamos alucinados, no lo sé que ha sucedido. Solamente que le encreparon a una serie de aficionados a la entrada de Artuni, ha suspendido el partido y ha mandado a buscar a la fuerza pública. La fuerza pública, porque hay un día que hay carnavales y cabalgatas, le dice que no puede estar una pareja aquí, cuatro policías, pendientes a un partido de fútbol, cuando no ha sucedido nada. Y le dice que si hay cualquier cosa que no tiene, sino que llamarlo, estar aquí en cinco minutos. Y dice que no, que no quiere seguir pitando. ¿Has pensado cómo se va a recuperar esta segunda parte? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Los gastos que supone? Yo creo que son consecuencias graves para todos, tanto para ellos, porque no van a poder volver, y nosotros, porque no tenemos frecha libre, van a poder jugar estos 45 minutos. Sé que le ha hecho un flaco favor al fútbol, porque como todos han visto, y se ha visto perfectamente la primera parte, no ha sucedido nada de nada. ¿Has hablado con los jugadores en el vestuario? ¿Qué te han dicho los chicos? Que no saben por qué sucede esto, que es un trabajo de toda la semana, y que queda roto, porque a alguien no le apetece seguir pitando, no quiere, o no sé qué ha pasado, porque todos lo han visto que no ha sucedido nada, no hay agresión, no hay golpes, no ha habido nada de nada. Solamente un par de aficionados aquí en Crepro, que no están de acuerdo con cualquier cosa, y a la vez no toman la decisión de suspender el partido. ¡Suscríbete al canal!